3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el budismo tántrico seis yogas de naropa enseñando a tilopa siguiendo los consejos de la dakini que se le apareció en su visión tilopa comenzó a viajar a través de la india recibiendo enseñanzas de varios gurúes enseñanzas de indrabut y gotham aprendió la claridad espontánea recibió las enseñanzas de la sabiduría suprema denominada serra así como el equilibrio de las energías indrabut y gotama también fue conocido como gota mesbami él era un brahman y era muy inteligente y entendido por eso estaba muy orgulloso de sí mismo tenía ego y pensaba que sólo él lo sabía todo una vez que estaba realizando acudió a una ceremonia religiosa en la ciudad de apapá y entonces descubrió que al otro lado de la ciudad en un bosque cercano lord maja vira estaba dando una locución mucha gente de la ciudad caminó hacia la ceremonia religiosa pero no se detuvo allí y siguieron hacia lord maja vira para escuchar su discurso lord maja vira indrabut y gota me estaba molesto por esto y pensó como es que toda la gente va allí a escuchar el discurso y no se detiene aquí entonces decidió ir y averiguar quién era esta persona y qué mensaje transmitía mientras se acercaba a la reunión el señor maja vira lo llamó por su nombre diciendo en alta voz indrabut y gautam por favor venga y siéntese gautam se sorprendió pensó que cómo era que esta persona que nunca había conocido sabía su nombre pero luego se dijo a sí mismo quien no me conoce el señor maja vira sabía que indrabut y gautam tenía algunas preguntas en su mente que lo estaban molestando así que aclaró todas sus dudas indrabut y se sorprendió y comenzó a pensar muy bien sobre maja vira aunque los estudiosos del jainismo aceptan universalmente que maja vira vivió en la antigua india los detalles de su vida y el año de su nacimiento son temas de debate según el texto digan barahautara purana maja vira nació en kundpur en el reino de los videas que se dice está ubicado en la actual bijar india aunque se cree que es la ciudad de bahasukund a unos 60 kilómetros al norte de patna la capital de bijar su lugar de nacimiento sigue siendo objeto de controversia maja vira renunció a su riqueza material y se fue de casa cuando tenía 28 años vivió una vida ascética durante 12 años y luego predicó el jainismo durante 30 años la dixia el ego de indrabut y se derritió y se inclinó ante el señor maja vira realizó la ceremonia de la dixia y se convirtió en su primer discípulo y seguidor dixia es la palabra sánscrita para iniciación el término puede tener varios orígenes la expresión di en sánscrito significa intelecto mientras que xa significa el horizonte o el fin y dix significa consagrar pero se pueden encontrar muchos otros orígenes o traducciones dixia se refiere a una ceremonia religiosa que se puede practicar en religiones como el hinduismo el jainismo y el budismo así como en la tradición yógica en la ceremonia religiosa el gurú inicia a un discípulo por lo que sus mentes se vuelven una para ser trascendida y el viaje se convierte en un viaje del corazón la sabiduría del gurú entrará en el corazón del discípulo sin necesidad de palabras leyenda de los saadús indrabuti tenía 50 años cuando realizó la ceremonia de la dixia y desde entonces fue llamado gautam esvami porque venía de la familia gautam luego le formularía al señor maja vira alrededor de 36 mil preguntas durante el tiempo que pasaron juntos gautam esvami tenía entonces mucho poder y era conocido como labdi que traducido significa el del poder especial una vez gautam esvami fue a buscar comida y consiguió algo de que él mientras caminaba de regreso vio a 1500 saadús que estaban ayunando y no tenían nada con que romper el ayuno entonces gautam esvami en ese momento usó su labdi o poder especial metió el pulgar dentro de su cuenco de quie y comenzó a llenar de alimento los cuencos de los otros saadús con su labdi logró alimentar a todos los saadús queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar